Gracias por seguir con El Despertador, yo soy Juan Carlos Arbelo y bienvenido a los que se integran recién a este programa. Ahora vamos a seguir hablando de cosas buenas, de calidad en este país, para que ustedes no piensen que solamente Dembow, que solamente la 42, que solamente bachata, no, 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 aquí hay cosas de nivel, hay cosas bien hechas, de altura, y por eso está con nosotros Nómico, que nos va a hablar de mariposas de acero que se repone y yo voy a ir. Ah, pero por favor, porque tú no fuiste, tú no fuiste, pero vale recalcar que también hay Dembow y hay bachata dentro del musical, claro, porque es que es un musical dominicano, de una historia dominicana en la cual no podía faltar el sonido dominicano. Contado con ritmos contemporáneos y una forma contemporánea. Exactamente, porque la idea desde el comienzo siempre fue, obviamente de Wadis, que es nuestro director, que el mensaje llegara de la manera correcta a la gente que tenía que llegarle. Yo he dicho varias veces que muy, lo más importante en el mundo de hoy en día es la identidad. ¿Por qué? Porque cuando el mundo empieza a juntarse con la apertura, todo el mundo empieza a parecerse a todo el mundo. Claro, si tú no te particularizas, no eres atractivo para nada. Y muy paradójicamente, parte de nuestra identidad es negar nuestra identidad, ¿tú entiendes? Entonces, esto fue... Aquello del complejo de Huacanacarix. Claro, pero esto viene siendo una solución dentro de todo, en muchísimos aspectos, una solución a lo que nosotros tenemos hoy en día como sociedad, sobre todo para generar una conexión con nosotros mismos, con nuestras historias y que termine siendo inspiradora para la gente que estamos viviendo hoy en día. Aquí nosotros tenemos una audiencia que vivió la época de Trujillo, muy amplia, en este programa particularmente, porque hay gente que ya está en su casa tranquila, descansando y vivió la época de Trujillo. Entonces, ¿de qué cuenta Mariposas de Acero para que esta gente lo entienda y se entusiasme y vaya? Porque la verdad que todo lo que escuché de la gente que fue, fueron elogios. Mariposas de Acero es una historia que en síntesis es la historia de las hermanas Mirabal. Y obviamente cómo estas mujeres, no solamente ellas, sino también las personas, porque había muchísimos héroes anónimos, que en el musical salen a relucir, que fueron personas muy importantes para nuestra historia, para nuestra democracia. Pero, por ejemplo, desde como lo vi yo, cuando Wadis me lleva la idea y me la presenta y me da la oportunidad tanto de ser actor como de producir parte de Johnny Aves. De Johnny Aves. Wadis tiene una cosa conmigo, de que él le gusta ponerme de mano a mí mismo. Un tigre no te muera onda. Está muy bien eso, yo estoy de acuerdo, porque una de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo en la industria de los audiovisuales y el espectáculo, es que la gente, cuando tú sugieres a alguien, te dice, no, no me da. Es que es que tiene que ser Wadis. Pero ese es el reto. Ese es el reto, hay que llevarlo para allá. Pero a mí me toca ser Johnny Aves, que bueno, para muchas personas también, que es muy extraño, la gente no sabe quién era Johnny Aves. Sí, sí, claro, porque nos hemos quedado contando solamente la historia positiva, no estamos contando a los villanos. Entonces, por eso, a quien conocemos sí, a los que lo mataron, a quienes conocemos sí, a las Mirabal, entonces, ese ha sido como una limitante. Es necesario que entendamos que hubo gente que ejecutó lo que Trujillo pensó. Y la historia, tocaba decir una cosa muy importante ahí, la historia de cada superhéroe, no se trata del superhéroe, se trata del villano, que es el que genera el impulso para que el superhéroe pueda generar un cambio dentro de la sociedad. Y la energía y el movimiento para que se dé el cambio. Exacto, y eso es precisamente lo que nosotros retratamos aquí en Mariposa de Acero, también hablado en un lenguaje mucho más dirigido a los tiempos y al consumo que tenemos ahora. Por eso te mencionaba ahorita mismo, aquí hay dembow, aquí hay bachata, aquí hay... Lo que pasa es que el arte también, y eso ya es una conversación más amplia que deberíamos tener, el arte es un instrumento para tú comunicar, comunicar que ahí es donde cambia la historia totalmente. Y aquí nosotros lo que hicimos fue llevar el mensaje de nuestra dominicanidad, de nuestros héroes, para que más personas hoy en día puedan inspirarse a partir de lo que nosotros ya tenemos como historia. ¿Cuántos actores hay, Nómico? Somos como 30 actores, más los bailarines, somos un crew como de 50, 60 personas. ¿Y cuánta gente canta de esos 30? Todos. Todo el mundo canta. Todo el mundo canta, todo el mundo rapea. El primer musical dominicano también que utiliza el rap como herramienta comunicativa. Y las canciones son de que, ¿por qué Trujillo, maldito? Para nada. Parte de lo que... Porque Trujillo era un sátrapa. No. ¡Oh, sátrapa que nos tiene aprisionados! Para nada. Parte de lo primero que yo le sugerí a Wadi, cuando me decide incluirme dentro del grupo, es que yo digo, men, las canciones de los musicales no deberían de ser canciones de musicales. Deben de sonar como canciones de radio. Y precisamente acabamos de sacar o publicar una, porque ya estamos haciendo el soundtrack del álbum completo. Como te digo, son 39 canciones. Tenemos que irnos. Y ya estamos teniéndola ahí. Y hoy acaba de salir para YouTube una canción que se llama Quiero, que es una balada hermosísima. Pueden buscarla en mariposasdeacero.com y sobre todo también recordar esta reposición. ¿Cuándo es la reposición? 29, 30 de junio, 1, 2 de julio, Sala del Teatro Nacional. O sea, dos fines de semana. Un fin de semana. Es del jueves, son nuestras reposiciones. La primera es la 14. De jueves a domingo. Bueno, pues, yo espero, como estamos a tiempo, yo espero que alguien más vuelva del equipo para que volvamos a recordarle a la gente que Mariposas de Acero vuelve del 29. 29, 30 de junio, 1, 2 de julio, Sala Principal del Teatro Nacional. Ya ustedes saben, aquí el Despertador. Nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes, gracias a Dios. Vamos a descansar dos días. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil!